Muy buen día, feliz domingo y en Japón sigue la búsqueda de los desaparecidos a raíz de la avalancha del lodo que ya deja dos muertos. Las fuertes lluvias en Japón siguen causando estragos. El distrito de Isusan, en Atami, es el epicentro de una nueva tragedia que dejó 20 personas desaparecidas. Los medios de comunicación indican que en las últimas horas los organismos de socorro reanudaron la búsqueda de los desaparecidos y tras confirmar la muerte de al menos dos personas. Unos 700 agentes de policía, miembros de las fuerzas de autodefensa del ejército y los bomberos participaron en las labores de salvamento en el municipio de la prefectura de Chizuoka, mientras las labores de retirada de lodo y los escombros comenzaron a primera hora del día entre la lluvia intermitente en esa región. La temporada de lluvias golpea el archipiélago nipón que también ha afectado a Kanagawa y Chizuoka, al sudoeste de Tokio, donde han caído más de 790 y 550 milímetros de lluvia en 72 horas, según datos de la agencia meteorológica nipona. Las lluvias han provocado desbordamientos de ríos, inundaciones y corrimientos de tierra en las zonas más castigadas. Desastres que, según los expertos, que este tipo de fenómenos climáticos son cada vez más habituales en el archipiélago nipón.